¿Enclóchanos? Está encrochado. Está encrochado. Está encrochado. Está encrochado, está encrochado. Está encrochado. Enclóchen los de suelo. Lo va a llevar a trabajar. Claro, viejo, tengo que arrancarlo. Mira, quiero que lo que me quede. Lo va a llevar a trabajar. Claro, viejo, tengo que arrancarlo. ¡Tino! ¡Hey! ¡Vote allá mejor allá arriba! ¡Este ladito lleno de gente! ¡Está cansado! Esto fue lo que te dije Esto fue lo que te dije